Easy No You Need Fika Dawn Yo tambien te quieroun paqueton Easy No No Need Fika Dawn Rock That Run That ThisHoa We From Easy No You Need Fika Dawn Yo Tambien Te quieroun Paqueton Easy No No Need Fika Dawn Rock That Run That ThisHoa We From West Air En El Bomba Y Danny Punto Ro This is the remix Teen Night High Estilo Callejero Flow Factory Yeah, 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 yeah. Y tú solo dices, dime, qué es lo que tú dices, tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo, háblame claro. Dime, mami, qué tú dices, yo a ti no te entiendo y tú me tienes loco, háblame claro. Dime, mami, qué tú dices, yo a ti no te entiendo y tú me tienes loco, háblame claro. Y ahora yo soy un canalla. Yo soy overall, shiny and tall, one touch, mega gal, climb, whoever you are. Brass, hat, hat, and fireball, whoop, whoop, you're not smile, you're not nickel at all. Yo no sé qué idioma tú me estás hablando, pero de lejito yo te sigo velando. Como si fuera un perro con la lengua caída, que por comerme eso se me sale en la saliva. De lejos sonreíste y me brindaste de tu aso, yo estaba tan borracho que parecía un payaso. Rápido me paré brincando como los canguros. Pensando que yo no te entiendo. Rápido me paré brincando como los canguros. Rápido me paré brincando como los canguros.